¿Qué pasó, Rocío? ¿Cómo fue eso? Yo tampoco lo podía creer. Estábamos en un show en Santiago, creo que en Santiago Tucumán. Y bueno, yo siempre cuando canto doy la mano a la gente, ¿viste? Justo doy la mano a una señora y de la misma desesperación o emoción que tenía en ese momento... O hambre, ¿qué sé yo? Por ahí era medio caníbal. Me agarra el dedo, me muerde el dedo. ¿Un vampiro? Y yo me quedé mirándola como señora, suelta mi dedo. ¡Elvina! ¡Elvina! Y bueno, me muerde el dedo. Cuando me muerde, yo la miro y me río porque el dolor me causaba risa. O sea, me mordió fuerte. Me doy vuelta y los chicos me estaban... Justo la vieron todos que me había mordido. Me doy vuelta y me miro el dedo así. Bueno, me había quedado acá los dientes. No te puedo creer. La marquita de los dientes. Y bueno, y eso me pasó. Fue algo de locos. Ella te quiso dejar la marca. Sí, quiso marcarla. ¿A qué hora te levantaste hoy, Rocío? Y hoy me levanté a las 11. Bien. No, temprano. Para mí. Porque yo sé que no sos un amante de la mañana. No. Escuché por ahí que cuando te levantás temprano, puteás, pero no solamente puteás. Puteás hasta el mediodía. Sí, hasta un poquito después también. Ah, ok. Tensión extendida. Es como que me cuesta levantarme temprano. Pero con Alma y con Tomás, ¿cómo hacés? No, mira, Alma duerme hasta tarde. Con el Alma se duerme hasta las 1, 2 de la tarde a veces. ¿En serio? Como mi sobrina. Salen a los padres. Pero, ¿qué pasa? Y se duerme como 3 de la mañana, 4 de la mañana y yo igual. Claro. O sea, por eso es que nos levantamos tarde. Y Tomás, nada, ahora a la par de nosotros. Mirá, criatura. Se está acostumbrando. Somos 3 contra 1, así que dormí, querido. ¿Tres meses tiene? Tres meses, Tommy. Tommy tiene tres meses. Qué hermoso. ¿Y cómo va eso? Me encanta. Son los amores de mi vida, los dos. Tanto Alma como Tomás. Disfruto todos los días, ¿no? Y aprendo todos los días a ser mamá. Como que aprendes distintas cosas todos los días. Pero nada, para mí es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cierran fábrica? Sí, sí. Pero vos tenés 9 hermanos. Si fuera por él, él sigue, pero yo no. No, basta, pará, 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 loco. Si vamos a comprar una combi después para los viajes. Claro, no, vencemos. Esta es piola. Escuchame, vamos, tenemos muchos musicales por delante, tenemos mucho para hacer, pero antes vamos a arrancar con unas bellas y dulces 10 al hilo para Rocío Quirós. Muy bien, vamos a arrancar. Vamos al pie, vamos al pie. ¿Cuál fue el lugar más raro en el que escribiste una canción? Y en mi pieza, no, raro no, no es raro, pero sí en mi pieza. En tu pieza, metés ahí, perfecto. Pero tipo en las combis. Es el momento más tranquila que estoy. ¿No sos de viajando o eso, no? No, no, como que en el viaje me guío más en los shows y lo que tenemos que hacer, como que me reprogramo un poco con todo, con los chicos, con la banda. O sea, en la pieza, no a la mañana, seguro. No, a la tarde, noche, madrugada. Aunque amor de la salada te veo a las 10 de la mañana con una bronca ahí desquitándote, claro. ¿Le pediste algún milagro a Gilda? Sí, le pedí. ¿En serio? Sí, 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 le pedí. ¿Cómo contabas tu vínculo con Gilda? O sea, es en el referente de la música, en la movida tropical, fue una artista muy especial, ¿no? Para mí y para muchas mujeres también. Es como que sentir sus canciones y poder transmitirla hoy, y poder cantarla también en mis shows y que la gente se sienta tan identificada todavía escuchándola, cantando sus canciones. Y siempre le pedí, ¿no?, que me ayude y que me acompañe en las giras o en los shows también, en reflejarme un poco también en que la gente me quiera, tanto como a ella, ¿viste? O sea, todos tenemos entendido que ella fue y va a ser siempre única. Pero así en el ambiente de la movida tropical es una referente, una grande referente que tengo. Qué hermosa que es, qué hermosa. Bueno, hoy vos también. Sí, sí, sí. Así que Gilda cumple. Sí, es verdad. Gilda cumple, claro que sí. Es verdad eso. Bueno, lo más loco que hizo algún fanático por vos, aparte de morderte, ¿hay algo más loco? No. Esa es inmediatamente superable. O la agarra de las trenzas o... Claro. Pero no, no, no. No, no, chicos, guarda cómo expresan el amor, por favor. ¿Hay algo que no pueda faltar en tu camarín? El maquillaje. El maquillaje. Oh. Ante muerta que sencilla. Y las trenzas no me pueden faltar. Olvídate. ¿Hay algún tema tuyo que estés harta de cantar? Lo va a decir. Grabalo, Néstor. Fílmame esto. O sea, ¿quién la juna? ¿Cuál? ¿Quién la juna? ¿Quién la juna? O sea... Pero es un clásico. Un clásico que no puede faltar. ¿Qué habla? ¿La saco? ¿Te la hago igual? Y sí. Bueno. Ya está. Seguimos. Cafecito. ¿Tu mejor posición en la cancha? Adelante. Adelante. Sí. ¿Tu vieja jugaba de...? Dos. Defensora. Quiero que sepan que sabía que dos era defensora. Muy bien. Por eso saqué tema. Hasta ahí. Adelante jugó de ocho, nueve, diez, más o menos, ¿no? Bien, bien, Fer. Vamos, todavía. ¿Hay grieta en la música tropical o ya no? Yo siento que... No sé si tanto grieta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando salí y arranqué, tuve la suerte de salir con un estilo tan único y tan... O sea, siempre nos referimos a los temas testimoniales donde una mujer se siente identificado. Mucha gente también se siente identificados. Y como que es una cumbia de barrios, como que no tengo competencia o me parezco a tal o no. Siento que siempre vamos con la cumbia de Quiroza a todos lados. Y eso es lo importante que... O sea, que salimos con una cumbia y clásico. Clásica, sí. ¿Cómo fue después de Pasión? Digo, de... ¿Cómo es el nombre del concurso? Pasión Canta. Pasión Canta. Pasión Canta 2012. 2012. Yo salí ganadora de Pasión Canta 2012. Y fue algo muy loco, ¿no? Porque nunca imaginé que podía llegar a ganar. Nunca me había anotado en un concurso tampoco. ¿700 personas se habían presentado? 700 y yo era la número 11. Y en ese momento no conocía a nadie, ni a Pablo, ni a nadie. A nadie de Pasión. O sea, siempre lo mirábamos en casa, pero nunca imaginé estar ahí en el piso de Pasión y... Y hola, ¿y cómo? ¿De dónde sos? ¿Y cómo te llamás? Y bueno, cantá y bueno, te vamos a llamar. Y yo digo, el llamado nunca va a llegar. ¿Y cuánto tardaron en llamar? Y pasó, ponele un mes, y ahí me llamaron. Un mes eterno. Un mes eterno donde cuando me sonó el celular, salté y le dije a mi mamá que había quedado en el concurso y a mi papá. Y ellos salieron gritando afuera, a mi tío, a la vecina, a decirle que yo había quedado en el concurso. Eso que había quedado recién. Y cuando salí ganadora... Cuando salió hasta la final, tu papá hizo toda una campaña... Mi papá hizo una campaña con mis hermanos, porque ellos trabajan en la calle. Y a cada clienta... Son pendientes ambulantes, ¿no? Sí, sí. A cada clienta que venían a comprarle, le daban una tarjetita y le decía, vot al 13, no sé, pon el número, y que está mi hija concursando, llegó a la final, por favor, votenlo. Y así, a cada uno que venía a comprarle, él le decía que voten. Igual que mis hermanos. Y bueno, y ese día de la final fue algo... Son 10 hermanos ustedes. 10. Buen equipo. Bastante. Otra que los tele... ¿Cómo se llama? No tenía tele, le daban. No tenía tele. Nada, por favor. Igual vos sos la hija única de él, como de tu papá y tu mamá. Y sos la más chiquita. La más chica. ¿Cuánto te lleva tu hermano más grande? Y tiene unos 40 y pico, sí. Y vos tenés 28. 28. Fa. ¿Chechu, le lleva? Si tiene 42, ponele. 14. Muy bien, Chechu, gracias. Toma esa, Chechu. Una más. Una más. ¿Hay algún artista con quien soñás cantar algún día? Y mira, con muchos. Pero bueno, hoy en día me gustaría grabar con la Joaquí. Que es una artista que admiro y escucho y se escucha por todos lados y siento que podíamos hacer un gran dúo juntas. Me gustaría mucho esa colaboración, ¿eh? Porque siento que ella que la viene peleando de muy abajo y siento como que es muy de barrio como yo y como que me siento un poco identificada. Acá los sueños se cumplen, así que van a venir a presentar el tema acá, ¿eh?